¿Sabemos su nombre? Grogu, Grogu, Grogu... ¡Corre, reto! Muy buenas Nación YouTube, comandante, soy Lucas Baini y esto es Cámara en Mario. Estamos en un nuevo recap de The Mandalorian, en este caso el capítulo número 13. Número 13, también conocido como The Jedi. La Jedi, porque sí, en este capítulo hizo su presentación Ahsoka Tano en su versión live action. Después de verla durante tantos años en series animadas de Star Wars, finalmente tenemos esta versión interpretada por Rosario Dawson, que meses estuvo siendo rumoreada para interpretar a esta aprendiz de Jedi, la aprendiz de Anakin Skywalker, nada más y nada menos, que se ha convertido en una increíble guerrera, de la cual hay novelas y me encanta. Y finalmente la tenemos en este capítulo de The Mandalorian, que es, por favor, una explosión de data, de manija lo más, más zarpado que ha pasado en esta temporada de The Mandalorian, sin dudas. Y, sobre todo, cambia el juego de la serie por completo. Lo que me gustaba de The Mandalorian es que era un relato contenido. Pocos personajes, muy centrado en ellos dos, en Din Djarin y ahora en Grogu, tenemos el nombre de The Child, de Baby Yoda, ya no es más Baby Yoda, o sea, internet va a explotar. Pero en este video cortito les voy a contar las revelaciones que tuvo el episodio, también algunos detalles, y lo que más me gustó. A la noche, hoy a la noche, a las 11 de la noche, tenemos el debate con spoilers en vivo, por supuesto, con ustedes, con invitados, para charlar sobre el episodio largo y derecho, con un montón de teorías que va a haber un montón, y muchas otras cosas más. Pero ahora quiero hacerles como un recap rapidito de lo que fue sucediendo, de cómo sucedió y de las cosas que más me gustaron. Porque este capítulo primero es el más largo de la temporada, 45 minutos, está dirigido y escrito por Dave Filoni, que es el productor ejecutivo, y nada más y nada menos que el showrunner de The Clone Wars y The Star Wars Rebels, dos de las series que le dieron esta tan particular aura a el personaje de Ahsoka Tano. Y vamos con eso, lo primero que vemos en el capítulo es justamente la presentación de Ahsoka. Yo pensé que me la iban a guardar hasta el final, iba a ser como la revelación del capítulo. ¡La chota! Otra cosa completamente diferente, arranca el capítulo con ella, la presentación de ella ante las sombras, una escena que nos va a poner en el mood de todo el episodio, que está fuertemente influenciado por las películas de Akira Kurosawa. Y la vemos en modo full ninja peleando entre los árboles de este planeta Corvus, que es como lo más sombrío que hemos visto en mucho tiempo en Star Wars. Y nada, yo tenía mucho miedo de cómo iban a traspasar el diseño de Ahsoka, que hemos visto en ilustraciones y en dibujo animado, a el live action. Pero, por favor, ¿vamos a extrañar la voz de Ashley? Puede ser, pero lo que hace Rosario Dawson es apropiarse de esta versión del personaje de una manera increíble. Todo está muy bien en el vestuario, la ropa. Este es un detalle boludo lo que voy a decir, pero la ropa se movía igual que en los dibujos. Era como casi, siempre fue como muy ágil y casi fantasmal el movimiento de Ahsoka. Y es increíble cómo eso se tradujo en el live action. Nada, me encantó que esa primera parte del capítulo se centrara en ella, para presentarla de la manera en la que es. Para la gente que no la conocía es como, ¡Fuck! ¿Quién es esta mujer? Y para el que la conociera era como, ¡Vamos, carajo! Ahí vemos cuál es la misión de Ahsoka. Quiere liberar a los prisioneros que esta magistrada tiene bajo su poder. La magistrada que se llama Morgan Elsbeth, que tiene todo un régimen bastante de terror sobre este pueblo. Y vive en esta fortaleza. Toda la estructura y toda la estética, insisto, es muy japonesa, es muy de película de samurái. Y ahí es a donde va a llegar nuestro mandaloriano, bajo la pista de Bo-Katan, que le dijo, ¡Andá a Corvus y encontrá a Ahsoka Tano! Bueno, llega y se encuentra con la mejor pista posible. Con esta magistrada que le dice, bueno, yo te voy a dar esta lanza de Beskar. ¿Cómo es que tenía una lanza de Beskar esta mujer? Lo vamos a ver más tarde. A cambio de que me traigas muerta a esta muchacha, a Ahsoka Tano, que está acá, en el medio del bosque. Va el Mandalorian hasta allá, se encuentra con Ahsoka, y ahí nos damos cuenta de que el Beskar no solo es increíble, sino que también es a prueba de lightsabers. Me encantó esa pequeña peleita que tuvieron entre los dos, y ahí es cuando el capítulo dice, bueno, ahora mucha mitología de Star Wars. Porque cuando Ahsoka ve a The Child dice, ah, espero que tengamos que hablar de él. Y ahí es en donde vuelve toda la mitología de los Jedi, ¿no? Empezando por ese entrenamiento con piedras, que aparentemente es un entrenamiento por el que todo el mundo que quiera ser Jedi tiene que pasar. Lo hemos visto con Luke, lo hemos visto con Rey, de una manera particular, lo hemos visto con un montón de gente. Y me gustó el momento en donde Ahsoka le termina revelando a Din el nombre de The Child, Grogu. Simplemente pasa, pasa, no hay ninguna anticipación, nada. Es como, ah, y Grogu quiere tal cosa. Es como, ah, pará, Grogu es el nombre del bebé, no lo puedo creer. Y es más interesante todavía saber toda la información que nos dio Ahsoka de The Child. O sea, es un pibe que estuvo siendo entrenado para ser Jedi en el templo de Coruscant. En ese templo en donde Anakin Skywalker mató absolutamente a todos los Padawans. Bueno, no, parece que The Child estuvo ahí en algún momento y alguien se lo llevó. No sabemos quién es ese alien, pero logró salvar a el único descendiente de Yoda que podemos conocer. Ahsoka Tano dijo que nunca había visto a alguien más de esa raza, salvo a este maestro tan, tan sabio que era Yoda. Por otro lado, este temor de Ahsoka de entrenar a The Child, o a Grogu, me tengo acostumbrado a decir Grogu, teniendo en cuenta su lazo con Din, que ya lo tienen como un padre. Esos lazos tan fuertes sabemos que pueden llegar a terminar de mal modo, como lo dijo acá Ahsoka en el capítulo haciendo referencia a Anakin Skywalker, su maestro que termina siendo Darth Vader, por supuesto. Pero más adelante en el episodio, cuando finalmente Din y Ahsoka juntan fuerzas para ir a liberar a estos esclavos en la fortaleza de la magistrada, Ahsoka le gana a la magistrada y le pide información sobre alguien muy particular en donde cualquier fanático de Star Wars Rebel perdió la peluca porque le pide información sobre el Gran Almirante Thrawn. El Gran Almirante Thrawn es como el más malo de los malos de Star Wars Rebels, la serie animada que de alguna manera precede a The Mandalorian. Lo último que sabemos de Thrawn es que desapareció en el hiperespacio, se fue como al unknown, a lo desconocido, junto al protagonista de la serie Ezra Bridger. ¿Qué pasó entre medio? No lo sabemos. Lo que entiendo es que Ahsoka está buscándolo para también encontrar a Ezra, justamente ese otro Jedi que está presente en la galaxia. Más sobre eso hoy a la noche, porque la otra revelación que nos da Ahsoka es que lo manda a Dean con su querido Yodita, basta de Yodita, con su querido Grogu, al planeta Tython. El planeta Tython es como muy mítico en la mitología de Star Wars porque es como ese planeta en donde de alguna manera la fuerza es megapotente y se creó lo que terminará siendo la orden de los Jedi. Toda la mitología Jedi, toda la creencia Jedi sale de ese planeta que ahora está abandonado prácticamente, pero el primer templo Jedi antes de la orden de los Jedi se creó ahí. Más sobre eso hoy a la noche. Y ahora voy a ir con una serie de detallitos chiquititos que quizás te perdiste muy rápido para que después lo esplayemos a la noche en el debate si ustedes quieren, pero ya tienen la información. Primero, antes de la reunión de Dean con Ahsoka, vemos a una especie de ave que parece un búho pero no lo es. Se trata de Morai, o por lo menos eso es lo que se espera, que es un Combor, una criatura que tiene una conexión especial con la fuerza y con Ahsoka. Ya lo hemos visto en The Clone Wars y en Rebels. Por otro lado, una referencia a El Retorno del Jedi es cuando Dean está pasando por esa calle principal del pueblo y se encuentra con un droide muy particular. Es un droide que tiene un diseño similar a 8D8 o AD8, el droide que es bastante, bastante terrible en el palacio de Java. Durante la persecución de los guardias de la magistrada con Ahsoka en las calles del pueblo, podemos ver una criatura también entre las sombras. Es un Lothcat, animales que vimos por primera vez en Lothdal, el planeta natal de Ezra Bridger, protagonista de Star Wars Rebels. Como les dije, el capítulo está sumamente influenciado por la estética de Akira Kurosawa y sus películas de samuráis como Yojimbo y La Fortaleza Escondida. Esa película es como una de las influencias más grandes de todo Star Wars. De hecho, George Lucas básicamente se basó en ella para hacer la primera película. Y lo que más me gustó es que en el final del episodio tenemos estos dos duelos. Afuera de La Fortaleza lo tenemos a Dean enfrentando a Lang, el personaje de Michael Biehn, que finalmente sabemos a quién va a interpretar. Y adentro de las paredes la tenemos a Ahsoka y a Morgan Elsbeth, la magistrada, en un duelo muy, muy especial. Y acá es en donde se confrontan las dos grandes influencias de la serie. Adentro de las murallas tenemos el duelo Samurai 100% Kurosawa y afuera tenemos un duelo de pistolas al mejor estilo Western. Esas dos influencias son las que hacen posible a The Mandalorian. Y eso es básicamente lo que tengo para decir sobre este capítulo. Me encantó, creo que es el capítulo que más me gustó de The Mandalorian, es el que más me hypeó, sin dudas. Y por eso te espero hoy a la noche, si lo spame mucho, ya lo sé, te espero hoy a la noche en el live con spoilers en ese debate que vamos a tener invitados. Vamos a tener invitadas, vamos a tenerlos a ustedes, quiero saber sus comentarios en vivo. Y nada, responder muchas, muchas preguntas también. Así que, si quieren, nos vemos en el próximo video, hoy a la noche. Chau, chau.